Bienvenidos a la ronda 2, así que venga del pantano, sapo Increíble sapo, sapo no la tendrás fácil porque viene lento, que venga, caracol Muy rápido caracol, sapo y caracol no la tendrán fácil porque viene rodando, pelota Sapo, caracol y pelota nos despediremos de uno de ustedes así que vamos con las pistas de sapo Soy sapo encantado, llegué aquí para ganar aunque sea algo pillo, los deportes son mi pasión Y ya he estado aquí en este escenario aunque jamás se vio mi revelación Sin mi magia y sin mi báculo iré al escenario Ofrecerte una vida muy interesante Pero depende pa' ti que es interesante Si estás pensando en discoteca, carros y diamante No se puede que paticea significante No hay vida de rico, pero se pasa bien rico Si la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte mi peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo un poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' brindarte champaña, pero sí cervecita en la playa Aún te pongo lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Yo no tengo pa' darte mi peso, pero sí puedo darte mi peso Para sacarte yo tengo un poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' brindarte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque pongo lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Bien hecho sapo, vamos con las pistas de caracol Hola soy caracol, me gusta el negro y azul Ya saben ustedes por Q Adiós a cantar, bye No eres tú ni eras yo No es tan fácil querer ser Ni saber pedir perdón Ni poderse hablar de frente La esperanza cambió Y con ella la suerte De saber decirte quiero Cada vez que seas sincero Uh, te gusta desaparecer Dejando las cenizas del pasado volar Uh, busca pasar el campo a respirar Estallan tus latidos en silencio total Así acostumbras al amor a respirar No eres tú ni eras yo No es tan fácil querer ser Ni saber pedir perdón Ni poderse hablar de frente La esperanza cambió Y con ella la suerte De saber decirte quiero Cada vez que seas sincero Excelente caracol, vamos con las pistas de pelota Soy pelota Perdón que no venga de rojo Pero fue necesario venir aci Ser un comentarista Está en uno de mis papeles Así que Vamos al escenario A cantar Que eso lo hago muy bien Just take those old records off the shelf Yeah I sit and listen to them by myself Today's music ain't got the same soul I like that old time rock and roll Don't try to take me to a disco You'll never even get me out on the floor In ten minutes I'd be late for the door I like that old time rock and roll Still like that old time rock and roll I feel like I should know who he is That kind of music just soothes my soul I reminisce about the days of old And that old time rock and roll Don't try to take me to a tango I'd rather hear some blues and foggy old soul There's only rush away to get me to go Stop playing old time rock and roll Call me a relic, call me what you will Say I'm old fashioned, say I'm over the hill Today's music ain't got the same soul I like that old time rock and roll Still like that old time rock and roll That kind of music just soothes my soul I reminisce about the days of old With that old time rock and roll Bien hecho pelota, vamos a repasar las presentaciones Yo no tengo pa' darte tu peso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo un poquito Pero es prácte bailar pegadito Yo no tengo pa' brindarte champaña Pero si cervecita en la playa Aunque pongo lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Cada vez que seas sincero Uh, te gusta desaparecer, dejando las cenizas del pasado volar Uh, busca pasar el campo al respirar, estallan tus latidos en silencio total Ya se la saben, nos vemos con los resultados